Un código criminal, un menor código penal, un código criminal. Bajo esta consigna, por segunda vez, representantes de diferentes coaliciones se apostaron frente al Palacio Nacional en rechazo al proyecto de modificación del Código Penal que actualmente cursa en el Congreso Nacional. Está tratando de que, por ejemplo, estas manifestaciones, que son pacíficas, sean calificadas de revueltas, señores. O sea, sencillamente este es un Congreso que es anacrónico, que ha enloquecido, porque nos quiere retraer a nosotros como país al siglo XIX. Nos afecta como mujeres con discapacidad que tengamos que parir un hijo producto de una violación. Las mujeres con discapacidad somos una propensa a ser violadas. Las activistas consideraron que el país merece un código penal actualizado. Aprobarlo como está vulneraría los derechos no solo de las mujeres, sino que viola la propia Constitución. El Código del Menor, que tiene conceptos de discriminación, que no se comparecen con una Constitución que habla de derechos, ¿verdad? Pero igualmente que tiene la figura de los tribunales militares. Es decir, hay muchos temas que luego que otras instituciones han ido leyéndose más despacio la propuesta del Código, han puesto el grito en el cielo. Es verdad que se necesita un nuevo código. Eso no lo discute nadie. Pero tiene que ser un código que de verdad supere el que tenemos, que es anacrónico. No un código que nos lleve de nuevo más allá del medioevo, por Dios. El propio presidente, Luis Abinadera, aseguró el lunes pasado que el código debe ser estudiado a profundidad. Las mujeres lo calificaron como positivo. Y lo sensato y lo justo era escuchar a la gente. Y me alegra que eso se diera. Ahora nos toca ponernos de acuerdo sobre cuál es ese mejor código que ha sido nuestro grito de lucha. Las activistas aseguraron que continuarán con su lucha hasta lograr que la República Dominicana tenga el código penal que merecen sus ciudadanos.